Hola muchachos, bienvenidos a un oído del canal. En esta ocasión les traigo otra entrega más, sí, otra más, de estas series especiales denominados como ¿Qué salió mal? Donde hablo de películas malas o clásicos que tan malos resultan ser buenos, sí, como en este caso que le tocó su turno a la tercera entrega de la saga Jurassic Park, sí, una entrega que resultó por demás conflictiva en su producción, sí, cosa que de hecho nunca funciona cuando un producto tuvo esta situación en las filmaciones, nunca resulta un buen producto, nunca, nunca. Y claro, esto explica también por qué es la más floja de todas las entregas, pues todo lo hicieron con las pinches patas, entregándonos una película que no está definitivamente a la altura de las otras, simplemente le hicieron al final para vendernos el nombre de esta franquicia y les funcionó, porque muchísima gente la fuimos a ver aunque esperábamos algo de calidad y no está cochinada. Y bueno, claro, tenía que estar en esta sección con el estilo que ustedes pues ya conocen, así que bueno, pues comencemos. Aún recuerdo aquel momento del anuncio de esa tercera película, ¿no? Fue lo máximo. Habían pasado un chingo de años desde la secuela, ¿no? Muchos, la cual de hecho tampoco es que sea del todo muy buena, ¿eh? La segunda parte nunca es que está chingosísima, ¿no? Bueno, de hecho pensábamos que con una tercera, bueno, podrían venir cosas mejores, ¿no? Digo, bueno, si la segunda no quedó tan buena, pues la tercera puede quedar mejor, pero no, la chingada, quedó aún peor, éramos tontos, ilusos y nos entregaron, ay, un pinche hibodrio, terrible. Que lo único bueno que tenía es que, bueno, nos traía de vuelta a dos personajes icónicos de la franquicia original. Aunque claro, bueno, mayormente pues el Dr. Alan Grant, que era el personaje principal de esta película, principal de la primera y que salía demasiado en esta. O sea, volvíamos a ver el personaje que más nos gustaba de la primera. Por eso esta película es lo único interesante, lo único que te llama la atención a ver fue por este personaje. Y bueno, creo que es el punto más rescatable de todo este mal intento de secuela, ¿no? Bueno, la película inicia mostrándonos como unos pendejos, se nos ocurre andar en un parachute, ¿sí? Cerca de la isla Sornas, y esta es otra isla, no es la isla Nubar, es otra. Es que está llena, esta isla está obviamente pues llena de pinches dinosaurios, claro está, que podría salir mal, ¿no? Vamos a andar por el parachute, pero una isla llena de pinches dinosaurios que podría salir mal, a nadie que pasearnos por aquí cerca y pues tómala, que el pinche pendejo del mocoso y el pendejo que lo lleva cargando en el pinche parachute, pues terminan llenos a la chingada, la pinche isla, qué casualidad, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para ponerla a tomar? Híjole, pues que se vayan, que caigan en un pinche parachute y que se vayan a la chingada de la isla, perfecto, la mejor idea del mundo, como que se vendieron a Acapulco y dijeron a la madre, estos a cada rato hay parachutes, es la mejor idea del mundo, hay que ponerle dinosaurios, y eso es lo que hicieron, pinches ideas chingonas, claro. Bueno, dice que supuestamente chocan, ¿no? Y la verdad, todo este metraje, todo el metraje de la grabación de esta parte, se ve echa con las nalgas, se ve chafísima, las tomas cerradas del mocoso se ve que son en pantalla verde, con un pinche ventilador de dos pesos, madreadísimo, y las tomas abiertas se ven súper de lejos para que no notes que eran dos pinches dobles, un pinche enano que yo que intentaba el chiquillo y otro güey, ¿no? O sea, ya ni la chingan, o sea, tomas cercanas jodísimas y tomas de lejos más jodidas, ¿no? No mames. Tras esto vemos, bueno, al Dr. Alan, ahora sí, por fin ya le apareció el señor, ¿no? Y sí, la primera película, que es lo máximo, lo adoramos. Y sí, también vemos a la doctora Ellie, también, sí, o sea, aquí fue cuando todos en la película dijeron, no mames, qué chingosísimo, y de hecho aquí te engañan los cabrones, cuando tú viste la, bueno, yo vi la película la primera vez, en un principio, pensábamos que estaba casado con ella, y dices, no mames, ya tuvieron hijos, y él no quería bebés, chingosísimo, y tómalo, cabrón, que no, nomás estaban haciendo pendejos, porque el güey siguió siendo el típico baboso obsesivo de dinosaurios, y dejó a la vieja esta, y no se casó con ella, dijo, no, y ella dijo, ni madre, este pendejo, nomás piensa en dinosaurios, a la chingada, es un baboso, y yo quiero chiquillos, y me viento dos seguidos, y fue lo que hizo la doctora, la doctora, pues, quería tener hijos, quería reproducirse, y se casó, y mandó a este güey a la reata, ¿no? Y sí, tuvo los suyos con otro cabrón X, que se encontró que, no pudieron encontrar un mejor actor, o sea, el actor más pendejo del mundo, se supone que ya era muy lista, y le pusieron el güey más pendejo, como de actor ahí, para que salga de su esposo, ya ni la chinga, ¿no? Bueno, es decir, de todos modos quedaron siendo super compas, o sea, ¿no creen que se acabó la amistad? Pues no, o sea, quedaron como compillas, y bueno, esto sirvió como bonita reunión, ¿no? Sinceramente, porque no salía ella mucho, no entiendo por qué no apareció tanto en esta película, le pusieron como la típica mamá de casa, así, ya, pero bueno. El doctor Alan sigue sacando libros, ¿sí? Y sigue siendo siempre cuestionado sobre los sucesos de la primera Jurassic Park, obviamente, como el pinche niño, iba a ser niño rata, ¿no es cierto? Como el niño, yo no fui, yo no fui, sí, haz lo tuyo, yo no fui, así, exactamente igual, y el güey ya está hasta la madre de esta situación, de que todo el mundo quiere hablar nomás de eso, y no de sus libros, pero pues obviamente, ¿qué esperabas, güey? O sea, fuiste a una pinche isla, te atacaron a un dinosaurio, saliste vivo, cuenta la pinche historia, obviamente, pero bueno, esto es ficción, evidentemente. Pero en fin, el doctor Alan tiene un compa que está igual de obsesionado que él por los pinches dinosaurios, ¿sí? Siempre necesitamos a un pinche con pinche medio pendejo, a quien eliminar en la trama, y eso es el papel de este güey, ¿no? Gracias, señores escritores, nunca hace falta un pendejo de este tipo, y lo crearon así, ¿no? Un pendejo totalmente, gracias, señor escritor. Y sí, de hecho, el baboso, que se nota que tiene que haber baboso, se crea muy listillo, ah, mire, hice este pinche hueso con mi máquina automática, yo soy una riata, o sea, el típico pendejo, ¿no? Si no mames, güey. Desde ya tenemos el personaje pendejo. Pero bueno, el señor Kirby, es que llegas con estos güeyes y mata madremente, y me los quiere invitar a cenar, y sí, acepta, para hacerles una propuesta. Y ya, de hecho, esta escena, curiosamente, es muy parecida a la de la original Jurassic Park, ¿no? Bueno, wow, esas referencias están chingosísimas, ese señor, Hamlet, ¿no? Igualito, ¿no? Chingón de las referencias. Total, pues sí van a cenar. Y esta pareja dice, dicen ser súper ricos, que no les crees ni mal, le piden cerveza barata, ¿no? Ya no chinguen. Y bueno, quieren que los lleven de tour por la isla Sorna, diciendo que tienen los permisos y toda la madre, tenemos todo en regla, usted lleve, ¿no, señor? Le damos un pinche cheque chingoncísimo. Por eso mismo, termina aceptando al doctor, como que si nunca le ha ido bien a este güey por pendejo, y nunca tiene baro. Entonces, cuando llega un güey con un cheque en blanco, y dice, pues a toda madre, ¿lo acepto? Pues cómo no, hasta yo hablaría, ¿no? Obviamente, no sé cuánto les pide, no sabemos cuánto les pidió, no recuerdo. Según yo, no se ve la cifra. Supongo que no les pidió poco. Si tomamos en cuenta que en la primera Jurassic Park, ¿cuánto les dio? 20 mil dólares, o no recuerdo. Era un ferionón. Entonces, me imagino que aquí, fue a un nivel parecido de feria, ¿no? Yo me imagino. Bastante, supongo. Pero bueno. En fin, ya en el avión. El doctor se da cuenta que esos pendejos, pues quieren bajar. Ay, ¿qué están haciendo babosos? No. Yo nomás les iba a dar tour. Cuando él le dice, están bien pendejos, no se bajen, no nos bajemos. Nos chingan. Y obviamente, me le damos unos chingadazos en ese momento, pues para que ya no chinga el pinche doctor. Órale, que ya no esté chingando el doctor. Me le damos unos chingadazos, ¿no? Ya cuando despierta, se da cuenta que ya están, ya bajaron en la isla, ya están en la isla. Y no mames, todo puede salir mal. Y sí, la pendeja de la esposa, que Dios, está gritando con un megáfono. ¿Quién escribió esto? O sea, una pendejada. Que está buscando a su hijo perdido. O sea, ¿no vio las anteriores Jurassic Park? No, yo creo que no. Pero bueno. Está buscando a su hijo perdido. Y sí, obviamente, el pendejo mocoso que vimos al principio, pues se perdió. Es el mocoso del prólogo, pues. Se perdió en la película. Y esa es la grandiosa trama. Chingosísima la trama, ¿sí? Creo que sí, obviamente, también es una pésima idea estar gritando con un pinche megáfono con esa madre a todo volumen. Pues obviamente, como resulta, pues que un pinche dinosaurio gigante los quiera corretear, evidentemente. Y obviamente, cuando lo escuchen, ni siquiera se ve. Nomás lo escuchan. Deciden irse en chinga en la pinche avioneta madreada que en la que llegaron. Y claro, ¿qué podría salir más? Pues sí, mal. Pues sí, el pendejo que dejaron, porque se fueron todos menos un baboso. Hace que estos terminen chocando. Que pues se les cruzan. Llevenme. O sea, no mames, güey, ¿no? Y terminan chocando con unos efectos madradísimos. Aquí sí se pasaron de lanza. Como que ya se habían acabado el varo. Y usan una pinche maqueta de dos pinches pesos, porque se ve chafísima el choque. Y bueno, terminan varados en la pinche isla, que es la trama más original del mundo. Porque ya lo hemos visto todas las dos películas. Pero bueno, ya cuando están en el avión y quedan arriba de un árbol. O sea, no mames, otro pinche cliché de la saga. Los pinches carros y jeeps quedan arriba de los pinches árboles. Y también el avión en el pinche arriba del árbol. ¿Por qué tienen que repetir todo? Bueno, la mujer nota que hay un dinosaurio. Esa es la buena esta pirueta. Nota que hay un dinosaurio. Y esa se esconde de repente. Así como que no me viste. O sea, no mames, esta parte está tan chafa. Y actúa tan mal. Hace unas pinches caras. Según esto, ella estaba actuando con terror. Pero no mames, tiene cara de cómica. Tienen caras chistosas. A esta mujer no le salía el aspecto de terror. No sé por qué le dieron la chamba. Quizás porque estaba sabrosa. Me imagino. En fin. El espinosaurus se chinga al negro. ¡Qué casualidad! Siempre a un personaje de color es el primero que se chinga. Bueno, aquí fue el segundo. Pero se lo chingan. Y me lo muero. Se lo come el pinche espinosauros de un pinche mordidón. Ya, así empezamos. Ya chingamos a un güey, ¿no? Y sí, tenemos nuestra imagen. De la pata típica de dinosaurio. Que no puede faltar en ninguna entrega de la franquicia. Aquí de vuelta está. Es como que el cliché de esta película se llena de todos los clichés de la saga, ¿no? Y sí. El pinche espinosaurus comienza a destruir el resto del avión. De lo que queda de la avioneta. Con ellos dentro. Que también es otro pinche cliché de la saga. Siempre hacen lo mismo. O sea, lo empiezan a agarrar. Ellos están adentro y ¡ah! Y les empieza a aplastar. Y ellos gritan ¡ah! Y luego se asoman la cabeza del dinosaurio. ¡Ah! Más gritos. O sea, siempre lo mismo. No mames. No puede ser algo diferente. ¿Dónde hemos visto esto antes? No mames. No lo sé. En fin. Todos corren en chinga. Se salen del pinche pedazo de avioneta, ¿no? Y corren en chinga perseguidos por el pinche espinosaurus. No entiendo por qué este güey sigue tan gigante. No me los alcancen chinga. Pero bueno. Ocultándose dónde se estaba chingando su lonchecito. Un T-Rex. Estaba así. Y esos ocultan. Y... Ah, ¿qué están haciendo aquí esos cabrones? Ah, ellos se están moviendo. Voy a tragármelos. Dice el T-Rex. Y se va sobre estos güeyes. Oh, sí. Qué pinche casualidad. Estos güeyes tuvieron el... El más pinche peor día de su vida fue este, ¿eh? Porque les fue de la chingada. Chocaron en la avioneta. Los correteó un pinche monstruo. Corren a otro lado. Y les sale otro pinche monstruo. Las mamás están saladísimos. Haganse una pinche limpia, ¿no? No. Bueno. Me los corretean. El pinche T-Rex también. Y terminan enfrentándose los dos super pinches dinosaurotes en combate desde los primeros minutos de la película. Chingoncísimo. Demostrando que el espinosauros aquí es más fuerte que un pinche T-Rex ahora resulta. Claro. Eso se puso para marcar que este es el dinosaurio principal de esta entrega y que el otro pues chinga a su madre, ¿no? Claro, está super chingoncísimo la trama, ¿no? Y bueno, al final terminan arreglando. Diciendo que el T-Rex era muy joven e inocente. Amos inocencia. Tenía 17 años, yo creo, el güey. Porque era una inocente y me lo tomaron chingando el pobrecito, ¿no? Me lo chingaron porque era virgen el güey, ¿no? Chingoncísima la trama, chingón. Bueno. El doctor Grant le pone una chinga al pendejo del señor Kirby. Pues qué bueno porque lo metió a huevo. Lo llevaron a fuerzas, ¿no? Y la vieja lo defiende diciéndole, no, no le pegue a mi viejo. O sea, está bien que lo trajimos a huevo, pero no se manche. La típica mujer que defiende al marido, ¿no? Pero bueno, no, no. Entonces esto. Le explican todo el pedo. Que buscan a su hijo, que tiene ya dos meses desaparecido. O sea, dos meses. Dos meses desaparecido. O sea, cualquiera es una súper pendejada. En dos meses ya hasta se lo trajeron y ya hasta lo cagaron. O sea, ya no existe. El mocoso ya no estaría vivo ni existiría. Pero como es una trama tonta, forzosa e insulsa, pues resultará que obviamente no va a estar muerto. Claro, está chingosísimo. Pero fuera otra persona normal, no mames. Mataron a dos cabrones en dos segundos. Ahora resulta que el mocoso va a estar vivo. No mames. Pero bueno. Todavía recalcan que son todavía más pendejos. Pues pensaban que el doctor este ya había estado en esa isla, cuando de hecho no fue así. Estuvo en la otra isla. Y se resulta que es que también no son ricos. También son unos pendejos que solo vendían pintura. Pintura es Kirby. Por lo que el cheque que le dieron es totalmente falso. Es decir, no tienen dinero. Me lo pasaron a timar y veré la cara de pendejo al pobre del doctor. Sí, me lo llevan a lo pendejo. Estos pendejos. Pobre señor. Me lo chingaron totalmente. Que suele pasar, ¿eh? Uy, sí. Eso pasa mucho en la vida. Bueno. Tenemos la escena innecesaria. Que eso me parece. ¿Por qué chingados tienes que ponerla? Donde están desvistiendo esta vieja pirueta güera. Y el otro don. Que son exes. Porque son exesposos. Unos. Ellos dos. Se supone que están divorciados. Pues. Y ya no sé quién. Se supone. Ah. Pero bien que se echan halagos. ¿No? O sea. Se supone que si un ex te odia. Lamentada de madre. No te va a decir. Muy. Pues que bien se te ve chile de vuelta mi amor. O sea. No mames. La vieja no te va a decir eso. Te ves bien. Recuerda ese chilito. Ah. No mames. Si lo odias. ¿Para qué chingado le está diciendo que se ve sabroso? No mames. Está mal. Pésimo. ¿No? De hecho. No sé por qué chingados tienen que poner esta escena. Pero bueno. Como dice el dicho. Donde hubo fuego. Pues se inicia. Es chingada. Es que dan. ¿No? Bueno. Pinche parte innecesaria. Pero bueno. Supongo al señor Spielberg. Le chiflan estas partes. Le encantan. Poner partes de divorciados. Que después se recuperan. Me imagino que es un pinche sueño. En fin. Sigue la búsqueda. Y encuentran el parachute del mocoso. Es decir. Que podría estar vivo. ¡Wow! Claro. Esto es un pendejada. ¿Verdad? Pero bueno. Encuentran también una cámara. Que de pura pinche casualidad. Prenden. No sé cómo chingados la prenden. Porque pasaron dos meses. Sí. La pila podría tener batería. Pero no mames. Y bueno. Ven que podría estar vivo. ¡Wow! Chingón. Sí, sí. Mera trama. Se pulieron. Chingona. En esta parte de repente. Le cae una calavera. Eso me hizo reír. Una calavera del tipo que había ayudado a su hijo. Y ya está todo comido. Ocho calaverita. ¿No? Y sí. Tenemos de nuevo. Uno de esos dotes actorales. Chingones. De esta rubia pirueta. Que en vez de hacer estas cosas como de. Se vuelve en ella de. De pánico. De expresiones de terror. Parece cómica. Señorita. Dedíquese a comicidad. No a esto. Me da mucha risa su actuación. Le dio a dedicarse a la comicidad. Le sale muy natural. Definitivamente. Los gestos son de. No mames. Se ve jodidísimo. Da risa. En vez de asustarte. Se ve cómico. Y es un gran error. Se supone que está ofreciendo lo contrario a una comicidad. Pero bueno. Puede abrir pureta. Total. El doctor Alan descubre. Un chingo de huevos de raptor. Y dice. No mames. Hay un chingo de huevotes aquí. ¿No? Lo que no es nada. Para nada es bueno. Porque estos obviamente. Los. Los. Los raptors. Él dice que. Estudiaron en Harvard. Y son chingos. Y se me dice. No. No mames. Que sabes que los raptors son chingos. Muchísimos. Y si hay un chingo de huevos. Quiere decir que hay un chingo de raptors. Por aquí. Se que valen de madre. ¿No? Y bueno. El otro pendejo. Que ni siquiera estuve en la primaria. Que es el pendejo del amigo de él. Se le ocurre robarse uno de los huevos de los raptors. O sea. Esta es una parte de la trama que también veo. Y totalmente pendeja y necesaria. Si sabe que son huevos de raptors. ¿Por qué chingados? Te los vas a querer robar. Güey. Te van a corretear. Y va a ser justamente lo que va a pasar. Chingoncísimo. El guionista. No. Mis respetos. Chingoncísimo. Bueno. Claro. Le echa mentiras al doctor. Dice. No. Es que tomé fotos. Nada más. Nada pendejo. Y hasta ahí la bolsa llena de pinches huevos. Pasó a mi let. Pero bueno. Ven un laboratorio. Allá a lo lejos. Dice. Ay. Creo que ya hay algo. No sé. De gigantesco. No. Creo que ya hay algo. Bueno. Y deciden ir hasta allá. Donde tras andar chismeando. Estás puro relleno. Esa parte. Que se roban unos caramelos. Puras pendejadas. Y ya después de andar chismeando. La nueva superactriz. Es con los dotes más grandes tristrónicos. Es corriente. Va por uno de los pinches raptors. Quien. Los encierra en una especie. Entre una puerta. Que es enrejada. Y la pared. No. Una otra reja. Y el pinche raptor de Harvard. Porque son tan chingones. Estos raptors que estudiaron. Chingoncísimo. Dicen. No. Pues por arriba me los chingo. Y empieza a subir. La reja. Y eso les ocurre. Ah. Vamos a encerrarlo por el otro lado. Si es súper inteligente. Hubiera asumido que también los iban a aventar. Entonces. Quiere decir. Que no son tan inteligentes. Esos medios péndegos. Nomás con cierta chispa. ¿No? Y bueno. Obviamente me lo terminan encerrando. A este. En contrario. Y en chinga. ¿No? Me encierran. Inmediatamente me diré. Este güey. Comienza a hacer sonidos de raros. Como poquitos. Oh. 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 Hace como poquitos raros. ¿No? Para llamar a sus otros cómpates. Dicen. Oigan cabrones. Esos pinches turistas piruetas. Me encerraron. Chinganse los putos. Árale. ¿No? Así le gritó el pinche raptor. En chinga. Porque. Pues es que si parece que le está diciendo. Órale cabrón. Paro. Paro. ¿No? El güey. Empieza a gritarles a los otros. ¿No? Y el doctor dice. No mames. Les está llamando a los demás. Pues claro güey. Si lo acabas de encerrar. Dices que es un pinche genio. Ni modo que no les grita a sus compas. Como los cholos. Bueno. Todos salen ahí en chinga. Pues dicen. No mames. Van a llegar los demás raptors. ¿No? Salen corriendo en Utiza. Y entre estos otros dinosaurios. Que son como la manada de la primera película. Que casualidad. ¿No? Casi no copiaron nada. ¿Eh? No. Casi no. La hicieron súper original. Totalmente innovadora. Y si. Es. Entre. Esto. Es chistoso. El pendejo del amigo del doctor. Tira su mochila donde van los pinches huevos. Y el doctor la recoge. A medio camino. O sea que casualidad. No tuvo el tiempo suficiente. De rodar. Por ahí. Que pasan los dinosaurios. Y que no los pisen. Y no les hagan nada. Y cachar la mochila. Atrapar. Porque luego cachar ya saben. Atrapan la mochila del otro. Y se la lleva. Ah. Chingosísimo. Claro. Todo eso se puso. A lo pendejo. Porque el escritor es un pendejo. Para justificar. Que esto descubra. Después lo que viene ahí dentro. Evidentemente. Así de chingosísimo. Es el escritor. Chingosísimo. Total. Los exes. Que se quieren. O sea. Si son exes. ¿Por qué chingos se quieren? Y el pendejo. Ven como les ponen una trampa. A los velos y raptors. ¿Sí? Dejan a su otro amigo. El otro compa viejito. Que iba con ellos. Lo dejan herido. Pues para ver si lo quieren ayudar. O sea. Esos pinches raptors. No mames. Si están los dos en Harvard. Son una pinche eminencia. Pero claro. No cayeron. En la trampa. Porque la pinche güera. Pues se desvaló. Y casi se me la tragan. Pero si no. Se hubieran caído. Eran más listos que los güeyes. Te la hacen aquí de emoción. Que la güera se cae. Que la chingada. Y que no. Y que nomás brincan los raptors. Pura pinche pendejada. Y luego las escenas. Chafísima. Porque ella está colgada. Se supone que se cayó. Más abajo. O sea. No en donde estaban ellos. Ellos bajan a esa parte. Donde supuestamente se cayó. Pero la siguiente toma es exactamente. Donde ya estaban antes. O sea. El editor es un pendejo. Ni siquiera se dio cuenta. Que se iba a ver el mismo metraje. O sea. Las dos imágenes que les puse aquí. Son de diferentes situaciones. Y están en el mismo lugar. Chafísimo el editor. Es un pendejo. Bueno. Y lo peor después. Lo peor después de esto. Es que vemos como uno de los raptores. Este. No se come el don. Se supone que esos atacan. Y matan. Y muerden. ¿No? Pues no. Aquí el güey es tan chingón. Que le rompe el cuello. Ah. Cabrón. Ahora si me salieron. Todos unos pinches asesinos. Profesionales. Y a Neil Ian Neeson. En la búsqueda de impacable. No mames. Dice. Ay. No me sirve. Y ya. ¿Para qué me lo como? Es un desperdicio. Y me derrompe el pinche cuello. No mames. Pinches. O estuvieron en Harvard. O con los pinches. Yacuzas. Estos cabrones. Pero no mames. Mortales. Son mortales. Los velociraptos mortales. No mames. Chingosísimo. Bueno. El doctor Grant. Que se fue por otro lado. Es rodeado por raptores. Pero. Como es el estelar. Pues no puede morir. Y me lo salvan con unas granadas de humo. Que hacen que estos pinches bichos. Pues se vayan momentáneamente. Claro. Es ayudado por el chiquillo. Sí. No salió más cabrón que el de Jumanji. Este cabrón. Dos meses. En los universitarios. Y no le pasó nada. Chingosísimo. Incluso trae de hecho un traje de arbusto. Como el de Fortnite. Sí. Pinche arbustito. Para andar campeando. Lo trae a este pinche morro. Ya entendemos de dónde viene la pinche referencia. De aquí se lo copiaron. Chingosísimo los relateros. En fin. El doc. Les agradece. Le agradece más bien al mocoso. Por salvar su vida. Gracias pinche morro. Me salvaste. Chingosísimo. Eres un chingón. El morro de hecho lo conoce. Porque ha leído sus libros. Qué casualidad. Siendo su fan. Mira tú. De hecho. Es chistoso. Porque al doctor. No le gustaban los chiquillos. Y siempre resulta que es ayudado. O le hacen el paro de estos. Ahora resulta. Es una comicidad de la trama. En fin. De hecho. Termina cayéndole mejor. Cuando el mocoso este. Dice que no le gusta. El trabajo de Ian Malcolm. Que también es una bolita. Referencia a la saga. Y sobre el libro de este güey. Etcétera. Etcétera. Y aquí lo hacen en referencia. Pues para que tenga cierta conectividad. Chingosísimo. Y sí. Por algún motivo el morro. Tenía los mecos un tirret. No. No es cierto. No eran mecos. Pero eso parecen. Era su orina. Estaban muy blancos. No estaban pendejos. Solo faltaba. Pues ordeñé el tirret. No se dio cuenta. No mames. Pero bueno. Supuestamente es orina. Que le ayudaba a ahuyentar a los dinosaurios más chicos. Pero que le gustaba el aroma al grandote. Es decir que. El pinche este espinosaurio. Le atrae el pinche tirret. Esto lo explica todo. El pinche espinosaurio. Es un gay de closet. Y le encantaba el pinche tirret. Esa es la pinche trama. Chingosísimo. Lo explicó todo el morro. Pero bueno. Es chistoso de hecho. Que le pregunté. ¿Cómo lo conseguiste? Ay el morro. No. Pues no quieres saberlo. Imagínense. No. Pues tener que buscar la pinche urina. De un pinche tirret. Y agarrarla. Simplemente asqueroso. Referencias de asco. En fin. Los exes platican pendejadas. De que si hubieran estado contigo. No le hubiera pasado nada. Al chiquillo. Bla 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 bla. Así nos hablan los exes. Señor escritor. Ahora resulta que se llevan a toda madre. No. Se separaron. Fue porque hablaba un pedo muy grande ahí. O algo no se paraba. O algo no le gustaba a ella. No es que se llevaran muy bien. Si no nos hubieran divorciado. Pero bueno. Ya ven las escrituras de los guiones. Ahora resulta. Bueno. El doctor descubre una balsa. ¿Sí? Hasta a lo lejos. A la chingada. Le ve lejísima. Hasta la aberta. Y dice. Pues bueno. Vamos a ir para allá. Evidentemente. Tiene que haber algo en la trama. La trama está muy mal hecha. Dice. Bueno. Pues ahí hay una balsa. Pues vamos a la balsa. Como típico escritura sencilla pendeja. Bueno. Tras caminar un poco. El moco se escucha el teléfono del papá. Y se dice el teléfono de mi papá. ¡Wow! Corre en chinga. Y pues a buscarlos. ¿No? Y curiosamente. En lo poquito que corrió. Eso sí fue un gran error. Estaba mugroso de la jeta antes. En la escena anterior. Corre poquito. Y ya llega con los papás. Y se le limpió la pinche jeta al cabrón. Ahora resulta. O sea. De una escena a otra. Estaba todo puerco. Y ahora está muy limpiecito de la jeta. Sí. Esto es un gran error de continuidad. Que obvio. No debería pasar. Para eso hay una persona que contratas. Para que esté checando esos detalles. Y este pendejo se pasó el trabajo por los huevos. Porque ni siquiera se fijo. Bueno. Claro. Para chingarles a todos la fiesta del reencuentro. Porque estaban a toda madre abrazándonos entre la reja. Llega el cabrón de los espinosauros. ¿No? Que se les aparece. Aquí como que. Obviamente. Te explican. Que se tragó el pinche celular. ¿No? Porque lo tenía el compa el negrillo. Que se lo tragó al principio. Por eso es que suena. Chingoncísimo. Que de hecho. Esta idea. Es otra referencia a una película. Que de hecho. No recuerdo que monstruos. Era un cocodrilo que era. Que se tragaba una especie como de radio. No crean que es una idea original de estos guayes. La tumbaron de algún otro lado. Pero no recuerdo bien de dónde. Y bueno. La expresión de los espinosauros. Es de no mames. Es de. Ya los vi cabrones. Se me van a chingar. ¿No? Porque si tiene cara de cabrón. O sea. Le pusieron en la cara al pinche dinosaurio. El que lo diseñó. Dijo. No. Pues se tiene que ver bien Bertas. ¿No? Que se vea chingosísimo. Que se vea que les va a partir su madre. Y les puso una cara al güey. Que velo. Y lo dice así. No. En su madre. Corran pendejos. O sea. Tiene una cara. Así de no mames. ¿No? Y bueno. Ya vemos al doctor. Que también dice. En la madre. No. En chinga. Va. Ya vamos a la chingada. Y corran. ¿No? A lo pendejo. Y claro. Este dinosaurio. Es tan chingón. Y tan resistente. Que tumba los barrotes de metal. O sea. No mames. ¿De qué está hecho el cabrón? Porque si puede romper metal. Está bien que tenga. Lomo grueso. Pero no. Va a romper barrotes gigantes de metal. O sea. No mames. O resulta que este güey. Es contra metal. ¿No? Y no mames. Ni sangra. Ni se lastima. Nada. Está más chingón que Godzilla. No mames. Es un superpoder este güey. Más chingón que Godzilla. ¿No? Y claro. Los corretea. Pero. Llegan a una parte. Donde. Tumbó barrotes gigantes. Entiéndeme. Barrotes gigantes. Y llegan ellos a una puertita de metal. Y esta puertita de metal. Lo detiene. O sea. No mames. Acabo de ver como tumbó un pinche lambrado gigantesco. De pilares de metal. Tres veces más gruesos. Que esta pinche puerta. Y esos se encierran en esta puerta madreada. Y no les hace nada. A chingón. Se ve el güey. Y dice. Ah. No me los quería saludar. Y dice. No me los quería dar un abrazo. Bienvenidos. Aquí no viene gente. Y bueno. Yo quería saludarlos. Pero todos se lo toman a pecho. Dijo el güey. Y ya. Se va. Bueno. Ya nos vemos güey. Chimón. Órale. Se va. Se va. Así nomás por nomás. Porque el celular en la puerta. Ya no batalla en perseguirlos. Ni se quiere meter. Nada. 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 Sigue. Sigue en su camino. Y el dog encuentra. De hecho. Los huevos de raptor. Que el pendejo de su amigo. Los echó a la pinche bolsa. Recepcionándolo por su actitud pendeja. De hecho. Le dice. Las peores intenciones. Se han traído las peores cosas de la vida. O algo así. Evidentemente. Y tiene razón. Las cosas que se han hecho con las mejores intenciones. Son las peores. Definitivamente. Llegan a una parte de hecho llena de neblina. Como Silent Hill. Dije. No mames. Ya llegaron a Silent Hill. No. Fue un bonito chingadero. De hecho. Igualito. Y claro. Esto sirve. De hecho. Para ponerle más tensión a la escena. Para que no veas ni madres. O sea. Eso también es para ocultar efectos de mala calidad. No son nada pendejos. Y claro. La mamá esta quiere cuidar a su retoño. Ya que lo encontró. Dice. No. A la retoña le pasa nada. Con cuidado. Mi amor. Y este dice. Bueno. Mamá. Llevo dos meses aquí. He sobrevivido sin ti. ¿Qué me puede pasar? Pues para sorpresa. En menos de dos pinches minutos. Me raptan el pinche mocoso de un teranodón. O sea. No mames. O sea. La pinche mala suerte. O sea. El chiquillo estaba solo. Y estaba más a salvo. Sin los pinches padres. Que con ellos. O sea. Llegaron los papás y los secuestran. O sea. No mames. ¿No? De la chingada. ¿No? Y de hecho. Se ve tan chafa. Cuando lo agarran el teranodón. Se ve que es un doble. O sea. No es el mocoso actor. Es otro morro. Que contrataron para que lo manoseara el pinche dinosaurio. Y lo jaloneara. ¿No? Y se ve chafísima que es otro mocoso. ¿No? Ya ni la chingan. Se nota muchísimo. Que no es. Total. Que. Me lo echen como si fuera comida a los pequeños teranodoncitos. ¿No? Teranoditos. Que están ahí. Ah. Chinga. Llegó la comida. Están en chinga. Y estos. Se me lo empiezan a estar chingando. Ya la están mordiendo y todo. Cuando llega el ladrón de huevos a salvarlos. ¿Sí? Aquí se quiso redimir. Dijo. No. Ahora sí. Yo. No creo que soy culero. Yo lo voy a salvar. Y se me avientan paracaídas. Que traigan. Pura que se le dan paracaídas el güey. Si por si lo necesito algún día volar. Lo voy a traer en mi mochila. ¿No? No mames. ¿No? Y mientras cuando la jefa tiranodón. Que es la mamá de los otros polluelos. Se quiere chingar a los otros. Dice. No. Pues yo quiero mucha comida. Aquí. Aquí es que hacer la comida. Y ahora hay mucha carne. Así que me lo voy a chingar. ¿No? Y están chingados a los. A los otros. Pero resulta. Que terminan cayéndose. De la estructura de metal. Esa estructura de metal. ¿Cómo iba a estar tan jodida? No mames. Que tanto daño le podían haber hecho. Pero resulta. Que está jodidísima. Y terminan cayéndose todos. Al río. Pero caen en orden. O sea. Es otra pendejada más. Y empiezan a caer. Y bueno. Caen primero ellos. Luego el tiranodón. Y la última. La pinche jaula. Para chingarse el tiranodón. O sea. No mames. Cosa que no tiene sentido. Todo está acomodado en secuencia. Para que funcione. Qué pendejada. El screenwriter es un pendejo. Súper listo. Y la lógica ante todo. Porque no iban a caer en orden. No mames. Bueno. El chiquillo. Se salva. Sí. Pues lo salva el otro baboso. Pero el pendejo del roba huevos. Pues paga muy caro. Con su pinche karma. Pues sí. Y por ganar de gandalla. Los pinches tiranodones. Pues me lo terminan chingando. Todos me lo atacan al wey. Curiosamente. Ahí están los demás. Viendo cómo se lo están chingando. Y los demás no les hacen nada. Y a este wey. Sí me lo están chingando. Todos se lo están chingando. Pero bueno. Y bueno. Solo se ve. Un poquito atrás que. Sangra un poco. Y ya chingó su madre. Bueno. Y ya. Que se murió. Pero en esta parte. Este. Podemos ver como un pinche tiranodón. Si está ahí. Empieza a ver a los que quedan ahí. Pero este wey. Tiene una cara. De quién lo diseñó. Tiene cara de. Van a morir putosos. Tiene cara de. No mames. Te voy a violar wey. O sea. Esa cara del tiranodón. Es de. No mames. Es la pinche misma cara de violador. Que tenía la anaconda de J-Lo. O sea. No mames. Esos pinches animadores. Se toman muy en serio. Ponerles caras de pervertidos. A los animales. Porque ese monstruo dice. No te voy a. Primero te voy a violar. Y después te como. Así. Casi. Casi. Dijo el wey. No mames. En fin. Los corretea. Pero pues bueno. Obviamente. No los alcanza. Qué casualidad. Porque estos nadan. Y este wey. Queda. Quedan fuera de la jaula. Y vuelto. Wey. Queda. Enjaulado. Chingoncísimo. Total. Ya. Se van en la lamentada pinche. Y balsa la encuentran. Y ya en chinga se van. Qué casualidad que estaba ahí. Bueno. Ya sabían que estaba ahí. Bueno. Tras un rato de camino. Pasan por donde hay dinosaurios. Con la misma pinche toma de la original. Con la misma pinche música. Ya ni la chingan. Repitiendo todo. Y la parte de las caras de los viejos. De los otros dos tipos. Como si. Cuando viendan a los dinosaurios. Los otros en la primera película. Y de hecho aquí dice la vieja. Ah mira amor. Qué riatotas esas. Ah no mi vida. Esas son. Son dinosaurios de cuello largo. No son riatas. No les da antojadiza. Ay mi vida. Es que. Pues nunca he visto cosas así. Tan anchas y largas. Pues como. Como en mi casa. Pues nomás tenemos una pinche culebrita. Así dicen. Dijo la pinche viagüera piruata. Y prácticamente así le dijo. Bueno mira qué riatonas. Así dijo ella. Obviamente pues no verdad. Pero bueno. Llega la noche. Y de casualidad. Pasan donde hay un chingo. De mierdas. Así. Porque chingados. Tiene que haber mierda. Bueno. Ya sé que es Jurassic Park. Y no puede faltar una Jurassic Park. Sin que haya un pinche pozo de mierda gigantesco. De algún dinosaurio. No. Si. En la cual de hecho. Está sonando el mentado. Pinche teléfono. Es decir que. Esa mierda. Es de ese. Pinche espinosaurios. No. Pero. Oigan. Un momento. Pasan la pinche marca del pinche celular. No. Que ha pitado todo el pinche día. Se lo tragó un dinosaurio. Lo cagó. Y sigue pitando. No mames. Dígame qué marca es. Quiero uno. Está buenísimo. O sea. Tiene una pinche vida. Pila eterna. Y es contra mierda. Y no. No chingón. Si si quiero diez. No. Total. Se les ocurre meter las manos en la mierda. De hecho hasta le ponen un mito. No mames. Como si a la mierda. Le saliera un mito. O sea. No mames. No le sale un mito. O huele pues. Pero no tiene un mito. No. Este. Y ya están ahí. Y empiezan a. Obviamente esa mierda. Cabe aclarar. Es el negrito. Echo mierda ya. Prácticamente es eso. No mames. Y esos güeyes empiezan. A meter las manos ahí. Hasta que lo encuentran. El teléfono. Y si. Cuentan lentes. Y la chingada. ¿No? Y de hecho. Es chistoso. Porque ya agarra el teléfono. Ni siquiera lo limpia. El doctor. Y lo empieza a usar. O sea. Como se nota. Que aquí está el error de la trama. Que esa madre no era mierda de verdad. Porque si tú sabes que eso es mierda. Como olería. Créeme. No se lo pega al cachete. No mames. Eso está mal. Eso es un error de la trama. Esto. Que no tengan ese. Asco de la mierda. Porque es mierda. No huele a flores. O sea. No mames. Y de hecho. Aquí ponen un chiste. De que un dinosaurio rojo. Nos parece el dinosaurio de Satanás. Porque está rojísimo. Tiene cara de diablo. El cabrón. ¿No? Ni me lo espera. Por el olor a mierda. ¿No? Chingosísimo el chiste. Que no queda bien marcado. Porque ellos están jugando con la mierda. Como si fuera. No sé. Están jugando. Como si fuera arena. ¿No? Como si nada. Se metieron las manos a la mierda. Como si nada. Que pendejada. ¿No? Bueno. Comienza a llover. Y el doc le marca. A la única amiga que tiene en todo el pinche universo. Sí. La doctora Ellie no pudo llamar a la policía. Ni a la naval. No. Le habló a la güera. Porque la güera dijo que ella me iba a hacer un paro. O sea. No mames. ¿No? Todo sea con tal de que esta actriz o el personaje salga un poco más en la trama. Pero más forzado que la chinga. ¿No? Pero claro. Contesta a su hijo pequeño. Más para alargar esta. No sé quién escribió esto. Pero es una pendejada. Justo en ese precisamente. Pues son atacados por el Spinosaurus. Mentirarse todos a una jaula. Que tenía el pinche barco ese. ¿Qué casualidad? ¿No? Curiosamente. Ella es un súper genio de la escritura. Se le ocurrió poner que el mocosillo. Este el hijo de la güera. Este. Estuviera viendo a Barney. ¿No? Mientras los otros están siendo tragados por un pinche Spinosaurus. O sea. Chingosísimo el guión. Eh güey. O sea. Qué pendejo. O sea. ¿Quién tuvo la chingada idea de Barney? Como chiste. En esta película. En el momento. Donde lo están atacando. Es la peor idea del pinche mundo. No mames. Bueno. Nos muestran que el Spinosaurus. Rompió el tanque de gasolina. Les digo. Este pinche güey. Tiene garras de adamantio. O está hecho de adamantio el cabrón. Porque rompe todo el barco. Y no le pasa nada a él. ¿Eh? Y de hecho. Esto te lo ponen. Porque va a ser utilizado. Después del elemento. De que. La gasolina sea esparza. Pero. El tanque no es tan grande. Es un barquito pequeño. Y no va a prender tanto. Pero bueno. Claro. Encuentran una pistola. Una pistola de bengalas. Qué casualidad. ¿No? No lo podíamos esperar. No. Ya. Ah. Mira una pistola de bengalas. Qué casualidad. Y ya se tiró la gasolina. Wow. Escritor. La verga. Bueno. Al fin. Él le llama al doctor. Porque dice. Es que. Ya le dice el niño. Ay. Es que el señor dinosaurio. Y ya le termina hablando. Quien le grita. El pendeja. Nos están tragando vivos en el río. Haz algo. ¿No? Porque luego se ve que se salta en la guarda. Wow. ¿No? Justo en ese momento. Ella dice. No mames. Creo que se los están tragando. O están en un pinche tobogán. ¿No? Porque prácticamente es lo mismo que ibas a entender. ¿No? Que me están chingando en chinga. ¿No? Total. Ella se va en friega. Dice. A llamar. Pero no tiene sentido. ¿Por qué tendría que correr en chinga? ¿No? Porque estaba el niño enfrente de ella. O se va a estar transportada a la isla. No tiene sentido. ¿Por qué se da la vuelta en friega ella? No tiene sentido. ¿Por qué correría? Nomás tenía que marcarlo por teléfono. ¿No? Pero bueno. Hay que ponerle más tensión. Súper chingón el director. Total. El pinche espinosauros. Que no se lastima con nada de la pinche vida. Es indestructible este güey. Lo sigue atacando. Ya rompió la pinche. Ya rompió todo el pinche. Ya lo hizo madres al arco. Rompe metal. Rompe todo. Le rompió la jaula. Se escapó el señor Kirby. Y este empieza a distraer al dinosaurio este. Para que puedan escapar los otros metros. Sin que se los traguen. Disparándolo aquí después. El doctor Alan. La bengala. Que encontró. Prendiendo el río. Porque sí. Se tiraron chorro mil galones de gasolina. Que pueden prender un río completo. Yo creo que. No mames. La gasolina del barquito. No prendería todo eso. Ya ni la chingan. Pero bueno. Es que es película de ficción. Y pues hay mucho fuego. ¿No? Obviamente. Este fuego hace que el espinosaurio se vaya. Sí. O sea. No mames. Ahora resulta. Que es capaz de romper metal. Masticar metal. Mamentar madres. Casi casi. Romper barcos completos. Ajá. Sin cortarse. Enlastimarse. Ni sangrar. Pero un poquito de fuego. Ajá. Ya me voy a mi casa. Ajá. Sí. Ya me largo. O sea. No mames. No mames. Se quemó un poquito. Ay. Ya me quemé. Ya me voy. Ya me voy. O sea. No mames. Si fuera tan riata para romper un pinche barco. Camina entre el fuego y me los traga a todos. Pero ahora resulta. Ah. No. Un poquito de fuego. Ya. Ya me voy a mi rancho. Pues ya. Pinches cabrón. Ya ni me los quería tragar. Ahora ya me voy a la chingada. Y se va así como llegando como patito al guay. O sea. No mames. Ay Dios. Terrible. Todos creen que murió el señor Kirby. Ay. Se murió mi papá. Pero no. Sale el bebito. Pero sale desde el otro lado. Cosa que tampoco no tiene sentido. Se cayó del otro lado. Nadó por abajo del agua. Hasta salir para el otro lado. Para sorprenderlos. ¿O qué? Pero bueno. Lo abrazan. Y a toda su familia. Ay. Que papá. No te moriste. Chingo. Sí. Bueno. Se abrazan. Y ya pasa la noche. Se duerme en el bosque. Como si nada. Esa parte está muy forzada. Porque. Porque iban a esperar la noche. En la verla. Nos tragan. ¿No? Vámonos en chinga. No. Aquí pasan la noche. Y. Cuando ya van a llegar a la costa. Todos sepan a poner esta escena. Donde son rodeados todos. Por una banda de cholos raptors. Porque parecen cholos. Me los rodean así como banda. Y a valio madre. ¿No? Dicen. León. León cabrones. Cáiganse con todas sus pinches pertenencias. O les encajamos el pinche filero. Así. Casi casi llegaron los cabrones de los pinches raptors. Claro. Los raptors. Este. La raptor más bonita. Porque se nota que es mujer. No es hombre. Porque está muy bonita. Les dicen. No se hagan pendejos. Ustedes tienen a mis hijos. Me robaron mis pinches huevos. Bola de pinches rateros. Turistas. Cabrones. Así son todos. Creen que se pueden robar todas las pinches cosas. No hay pinche respeto. Ni a la propiedad ajena. Pinche gente cabrona. Que viene a la pinche isla de visita. Así les dijo. Prácticamente es lo que les dijo. Lamentadas de madre. A puros cogidos. Pero así les mento a la madre. Y bueno. Hasta este raptor. Que es perra. Ella es muy perra. Me le dice a la güera pirota. No te hagas pendeja. Esto es teñido. Esto no es natural. Tú no eres güera natural. Tú no eres güera pirota natural. Tienes pésima las puntas. No es nada. Esto no es rubio natural. No te me hagas pendeja. Pinches güeras falsas. Te dice. Eso sí. Obviamente. Ella estudió cosmetología en Harvard. Ya sabía mucho. Es una experta. Y me dice. No. Usted no es güera natural. No me haga pendeja. Así me la insulta. Total. Le dan los pinches huevos. Pues son después dos. Son sus pinches hijos. Y claro. El doctor les hace los pugiditos. Como ellos. Con esa madre que hizo. De un raptor. El pendejo amigo que se robó los huevos. Y ahora resulta que él ya aprendió el código. Para que lo respeten. Y no les haga nada. Ah cabrón. Ahora resulta que el pinche Doc. Aprendió su lenguaje. En chinga. Y ya sabe cómo comunicarse con ellos. Para que no les hagan caso. En verdad. No les hagan daño. Y ya se vayan. Chingoncísima. La trama. Me parece tan forzado. Sin sentido. Y solo es esta parte. Pero bueno. Obviamente se nota que esta escena. Se puso solo para darle explicación. A los pinches huevos. Porque no aporta nada. Parece que la pusieron a fuerzas. Está mal justificada. No embona bien. Crea conflicto en la trama. O la pusieron para alargar un poco más. Porque de hecho la película estaba muy corta. En fin. No coordinen nada. Pero bueno. Salen de allí. Y curiosamente ya va llegando a la marina. Y todos van a ayudarlos. Ya para que. Ya para que chingados. Porque ya pasaron todo. Ya casi nos coge un pinche dinosaurio. Ya para que chingados llegan con pistolas. Pero bueno. En fin. Le dicen al doctor. Si ese pinche baboso que encontramos es su conocido. Ah si. Ahora resulta que el baboso este. El robahuevos. Que me los metió en tantos pinches pedos. Que casi me los tragan los chulos raptors. Con la pirueta de raptor. No se murió. Ahora resulta. Si vimos como los pinches teranodons se lo tragaban. Pero bueno. Cero lógica aquí. Y esto también se nota que lo pusieron a huevo. O a fuerzas. Y era innecesario. Que nos importaba que este güey estuviera vivo. Pues ni que se lo traguen. Porque tendrá que estar vivo. Pero en fin. Ya ves. Que pendejada. En fin. Ya después. Cuando ya se van de los helicópteros. Vemos como hay teranodons. Volando. Y si. Es su pinche culpa. De hecho. Que se le dieran. Porque la güera de esta pirueta. Cuando salió. No cerró bien la puerta. Así que. Por eso se escaparon. Y ya con eso. Imagínense. Cuántas personas sacrificaron. Al escaparse. Estos cabrones. A hacer un nuevo nido. En algún pinche lado. De hecho. En la película. Ya concluye con el doctor. Diciendo. Pues buscarán. Un nuevo nido. O sea. Que acabo de sentenciar a personas. Esas madres van a tragarse gente. Si se los quisieron tragar a ustedes. Mátenlos. Pero bueno. Se ven nomás volando por los nubes. Les vale verga. Ya me voy. A mi casa ya. Se chingan a alguien. Y eso ya no es mi pedo. Y los dejan. Que se vayan entre las nubes felices. Ya. Los pinches pájaros volando. Chingoncísima. ¿No? Terminando de esta manera. Pues esta chingoncísima. Película. Ay Dios. No recordaba que esta película. Estuviera tan mal hecha. De hecho. No recordaba que estuviera tan jodida. Según yo. ¿No? Se nota muchísimo que. Todo lo hicieron en chinga. Sin intentar que. Quedara convincente. Ya. Como chingados. ¿No? Yo creo que estaba en cualidad. De que ya me vale madre. Como que son dinosaurios. Aquí en chingados. No importa la lógica. Aquí son dinosaurios. Me vale madre. ¿No? Sí. De cierta manera. De hecho. Tienen razón. Porque bueno. Qué lógica. Que les podemos pedir. A una película. Donde tienen dinosaurios de vuelta. ¿No? Pero bueno. La verdad. Si se pasaban de lanza. En muchas partes. Que no tienen nada de calidad. Está tan mal hecho. El dinosaurio. Que no se lastima. Que rompe hierro. Ah. Hierro. Metal. Ah. Pero se quema. Ah. Ya se derrotó. Ya se va a su casa. ¿No? No mames. Es la película de la saga. Más pobre hasta la fecha. Respecto a el elenco. Pues Dios. No mames. Todos terribles. Salvo. El señor. Mi respeto. Sam Neill. Que es el que. Aunque lo pongas a ser. La mierda. La mierda más culera del mundo. El pinche churro más malo. Lo hace chingón. Este güey. Actúa súper bien. ¿No? Ese güey. Mis respetos. Y bueno. La doña esta güera. Esta no mames. Qué pésima actriz. No mames. Exagerada en todo momento. Mal actuada. Forzada. Terrible. No aporta nada. Horrendo. Igual el resto del elenco. Todos. De un nivel bastante malo. Todos. No aportan nada. Muy mal hecho todo. Me imagino también por el guión. Que el guión está muy mal hecho. Y te vamos a saber. Por qué salió así. Porque en las curiosidades lo explico. Pero. ¿Qué podemos esperar de este patito feo de la saga? Pues nada. En cuanto a este nivel. Salvo el señor Sam Neill. Y pero bueno. Ahora sí. Pasemos a los datos curiosos. Que son muchos. De hecho bastantes. Y muy interesantes. La película contó con un presupuesto de 93 millones de dólares. Y logró recodar a nivel mundial. Más de 368 millones. Es decir que. No le fue tan mal. Aunque el estudio esperaba recodar al menos 500 millones. Le fue intermediamente bien. No digo. No fue un super fracaso. Si costó 93 millones y se sacó 368. No le fue tan mal. Aunque yo creo que sí esperaban mucho más. Porque la primera película y la segunda hicieron más dinero. Con menos presupuesto. De acuerdo a una entrevista realizada al actor William H. Macy. El animatrónico del espinosauros. Tenía un motor con el poder de los mil caballos de fuerza. Con lo cual podía girar su cabeza dos veces a la fuerza de la gravedad. Y podía moverse a la velocidad de 100 millas por hora. Sí. No sabemos. ¿Qué chingados había metido el actor a decir tantas pendejadas? Porque el dinosaurio no hace nada de esto. ¿Qué estaba pensando? ¿O a alguien le pasaría el guión para que lo dijera? ¿O estaba drogado? No entiendo. Porque no mames. La descripción que él dio. Prácticamente es Goku. O sea. No mames. Prácticamente es no mames. Eso es Jirenwey. No sale animatrónico. Chingosísimo. Bueno. Se recitaron más de 250 galones de cereal de avena. Para simular la caca. El excremento del espinosauros. Era la caca de la avena. Esto se acerca porque después. Ah. Le batían la mano. Hasta se la pegaban en la pinche jeta. Pues es que si no era mierda. Pero tenías que haber fingido. Que olía. Y te daba asco. Se puede actuar. Les valió madre. O sea. No. Eso es lo que quedó muy mal. Si sabes que es mierda. Te tiene que dar asco. Y no te lo vas a pegar en el rostro. Te daría asco. Por lo menos. Se te devuelve el estómago. Pero no. Aquí les valió madre. Pues como era avena. Se saldrán de haber comido a los cabrones. ¿No? Las pocas escenas de acción. Que aparecen en esta película. Realmente provienen de ideas descartadas. De las pasadas dos entregas. Estas formaban parte de los otros guiones. Pero nunca se realizaron hasta ahora. Más que nada. Por no tener el suficiente presupuesto. Como esta sigue contada con más dana. Pues las hicieron aquí. Estas escenas eran. Bueno. La de los Terános. En la parte de. Este. La jaula. Esa era una parte de la primera película. Y la escena del río. También pertenecía a la segunda película. No las hicieron. Pues porque no llevaron. Dijeron. Ah. Pues hay que ponerlos aquí. Lo mismo chingadera. ¿No? El espinosauros fue el animatónico más grande. Jamás realizado en ese momento. Y pesaba 12 toneladas. Y era operado mediante hidráulicos. Cosa que permitía. Que fuera operado. A pesar de estar sumergido en el agua. Así es que no era electrónico. Lo operaban por aire. Y pues eso. Pues la mente de los cables al agua. Y no pasa nada. Y en el otro sí se le explotan todos. ¿No? Entonces. Por eso era tan chingón. Pero sí exageraron. Que no le pasaban. Pasaron pinche animatónico. No quisieron gastar en otros elementos. De que se lastimara. Evidentemente. Sam Neill pidió. Como parte de su contrato. Para regresar en esta película. Que la primera de esta. Tendría que ser. En su pueblo de origen. En Dunedin. Nueva Zelanda. Entonces dijo. Si le hago. Tiene que estrenarse primero en mi rancho. Perfectamente señores. Me imagino que se había arrepentido. Dijo. Ni madres. Que chingadera le lleve a mi pueblo. La peor película de Jurassic Park. Cuando los paleontólogos. Entran a la van. A tener la cena con Kirby. Es posible ver una máquina. Pinball. De Jurassic Park. En el fondo. Esas chingonas referencias. Chingoncísimos. Los guionistas chingones. Jeff Goldblum. Confirmó. En una entrevista. Que a él. Nunca lo invitaron a regresar. En esta película. Si. De hecho. No señor. Porque la segunda película. Le fue muy mal. Cuando usted salió. Y no quisieron repetir. Todo el mundo. Pedíamos a este actor de vuelta. Y fue lo que hicieron. Y que bueno. Que usted no regresó. De hecho. La siguiente película de Jurassic Park. En el mundo. No. En el reino caído. Va a regresar. Michael Christian. Es el creador del concepto. Del parque jurásico. Y él estaba participando. En esta película. Pero tuvo que abandonar el proyecto. Debido a que no pudo llegar a un acuerdo. Con las ideas que tenían. Los otros escritores. Imagínate. El creador del concepto. Tuvo que abandonar el proyecto. Porque los otros pendejos. Se querían más riatas. Que el creador del concepto. Y veamos el resultado. Bonita chingadera. El guion original de la película. Tenía al Baryonitz. Como el dinosaurio principal. De esta película. En vez de los espinosauros. Aunque de hecho. Estos son. Este. Tipos. Son relativamente cercanos. En tipo. Básicamente. Son lo mismo. Salvo que el Baryonitz. Es un poco más pequeño. No tan grande. Pero el director dijo. No. Pues a mí me gustan las cosas grandes. A mí pónganme el pinche espinosauros. Porque se ve más rata. Y fue lo que hicieron. Se lo seleccionaron. Por su tamaño. Y por el aspecto más carnívoro que tiene. Que fue lo que presentaron en la película. Con la cara de pinche violador que tiene. La película inició a filmarse. A pesar de que el guión no estaba completo. Esto es un gran error. No puedes empezar a filmar algo. Si no está completo el pinche guión. Pues te vas a salir de la chingada. Y ya vimos lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Es la primera vez en la franquicia. Que un T-Rex es asesinado. Y un Raptor no. Muy cierto. Normalmente los Raptors. Normalmente muere al menos uno. Siempre. Y el T-Rex nunca muere. Es el rey. Ahora resulta que aquí lo mataron. El personaje del Dr. Grant. Está basado en el de Dr. Jack Horner. Que es un paleontólogo. Que también sirvió de hecho. Como consultor de la franquicia. Por lo cual existen un montón de referencias. A este. En el personaje del Dr. Grant. Especialmente en esta película. Hay muchas referencias a este. En los comentarios. En la realización del mismo. Muy basado en este verdadero paleontólogo. Lo cual le parece simplemente genial. Esta es la entrega de Jurassic Park. Más corta de todas. Con una duración de una hora. Y treinta y dos minutos. La original Jurassic Park. Dura dos horas y siete minutos. The Lost World. Dura dos horas y nueve minutos. Y Jurassic World. Dura dos horas y cuatro minutos. Es decir que esta es la más corta. La siguiente no sé cuánto dura. La que va a salir apenas. Pero definitivamente va a ser más larga que esta. La película inició filmándose con una historia totalmente distinta. En la que un teranodón escapaba de la isla Sorna. Causando muchas muertes misteriosas. Cosa que sería investigada por el Dr. Alan Grant y otros personajes. Pero después de cinco semanas de estar filmando el guión. Fue totalmente rechazado por Steven Spielberg y Joe Johnston. Quienes mencionaron que la historia era demasiado complicada. Y pues bastante mala. Durante ese periodo se gastaron 18 millones del presupuesto. En todo ese material que se firmó. Y que se firmó y terminó en la basura. De hecho me gustaría verlo. Deberían sacarlo como una parte de edición de colección. Pues para ver que tan jodido estaba. Porque si se grabó. O sea casi grabaron media película. Con una trama totalmente diferente a esta. Por eso salen tanto los teranodones al final. Porque los utilizaban mucho. Pero lo terminaron cortado. Pues ya sabemos por qué. Bueno. Es la única entrega de la saga. En la que un parque no forma parte de la trama principal. Efectivamente. Porque la primera sí. La segunda también. La tercera no. Pero la world también. Y la siguiente también es un pinche parque. Todo es un pinche parque. Menos esta. La más mala. Una pelea entre el espinosauros y el tiranosauros. Era prácticamente imposible en la vida real. Esto porque cada uno es de un distinto continente. Sí. Y por lo cual era. No era posible. Nunca existían en un mismo ecosistema. Como se muestra en esta película. Es imposible. Por lo cual. No podrían estos tener algún combate. Ni saber cuál de estos ganaría. Aunque claro. El espinosauros era realmente un depredador. Por lo cual se asume. Que este sería el vencedor. T-Rex era buen pedo ese. Ese no comía caca ni carne. Y aquí lo ponen como que se come carne. Pero el otro sí era un cabrón. Entonces me lo chingaba. ¿Cómo pasó en esta película? Originalmente. Udesky. Es quien iba a ser el asesinado. Por el primer ataque del espinosauros. Dejando a Nash. Ser asesinado por los Velociraptors. Es decir. Que estos personajes cambiaron de lugar. En este aspecto. Esto se debe a que. El actor. Del principio que mataron luego. Le cayó mal. Al director. Y dijo. No. Mátame a este cabrón. Y pónganme el otro guay. Que casi no iba a salir. Que dure más tiempo en la película. Sí. Porque se encabronó con el actor. Y simplemente no quiso que siguiera adelante. Y pusieron al otro actor. Que iba a ser de muy poco tiempo. Y apreció más tiempo en la película. Para que vean. Lo que es caerle mal a un director. El personaje de Cooper. Está inspirado de hecho. En el del juego de Dino Crisis. Sí. Donde un personaje nombrado. Con el mismo nombre. Moría al principio del juego. Por la comida. Por la. O mejor la comida. Por la mordida. De un tiranosaurus. Si recuerdan ese juego. Vuelven a jugar. Estaba bastante chido. Solo que aquí. Pues no fue un tiranosaurio. Sino fue un espinosaurus. Pero básicamente. Es lo mismo. Y el personaje se llama igual. Es muy curioso. Pareciera una referencia. Esta película sigue. La típica trama de Steven Spielberg. Y sus familias rotas. Los personajes principales. Están divorciados. Checan las películas de Spielberg. Y al güey le encanta. Le chifla. Que las familias estén divorciadas. Y que después se reconcilien. O que chiflan a su madre. De todos modos. Siempre le encanta. Y quizás sí. Están divorciados. Este. En los. Este. En Brave Player One. Recientemente también. El güey es huérfano. También. Entonces cada. Sí. Chequen todas las películas de Spielberg. Y siempre tienen familias rotas. Le encanta eso. Le enclechifla. Bueno. Se eliminaron dos escenas. Que incluían al. Ankylosaurus. Una que era una batalla. Entre uno de estos. Y varios ferociraptors. Y otra. En la que estos cruzaban. Pacíficamente. Por un río. Se desconoce. Por qué no fueron incluidas. Sí. No entiendo. O sea. La película era la más corta. Por qué no poner estas escenas. Como para hacerlo un poquito más larga. Y le agregaba un poquito más. Ahí Candy. Pero pues no. A pesar de que el personaje de Billy Brennan. Coincide con el de Billy. En el nombre. El Billy de la primera película. Este no tiene nada que ver. Con el mismo. Salvo que comparten. Pues el mismo nombre. Sí. Muchos creían. Que era el mismo Billy. Y todos estaban de. No mames. Es Billy. Pero no. No es el mismo. Es otro pendejo. Que también se llama Billy. También se desconoce. Otra cosa más de Billy. ¿Cómo diablos Billy sobrevivió? No se sabe. Se asume que fue arrastrado. Al río abajo. Y ya. De ahí. Lo fue arrastrado. Y lo encontraron. Hasta abajo del río. Pero no. No tiene una explicación lógica. De cómo es que sobrevivió. Si me lo atacaron. Como tres pinches. De esos madres pterodáptilos. No entiendo cómo. Pero bueno. Sobrevivió. A mitad de madre. El primer borrador de la película. Se basaba en un grupo de adolescentes. Que habían llegado a divertirse. A la isla Sorna. Sí. Me imagino que eran los que eran asesinados. Por los. Este. Teranodons. Y. Después iban a investigar. Sobre sus muertes. Me imagino que esta fue la parte que cortaron. Era interesante. De cierta manera. Cerca del final de la película. Cuando el spinosauros ataca a Amanda Kirby. Es decir. Tera Leone. En el agua. Y esta trata de. Agarrar a la cinta. Y le empieza a rasguñar. La actriz sufrió de hecho. Muchos rasguños durante esta filmación. Cuando ella regresó a su casa. En la noche. Después de trabajar. Su esposo. En ese tiempo. Que era David Duchovny. El de los expedientes secretos X. Vio que tenía algunas cortadas. En vertical. En su espalda. Diciendo. Acaso. En cierto punto de la película. Alguien te da latigazos. Claro. Esto en broma. Tras ver sus heridas. Me lo están dando chingazos a mi vieja. Y yo no se los estoy dando. Déjame a mí. Así dijo el güey. Que en ese tiempo era su esposa. Ay Dios. Quizás por eso le dieron la chama. Porque era conocida de este güey. En fin. En el guión original. Billy Brennan moría al principio de la película. Pero tras que el actor reclamara por esto. El director decidió traerlo de vuelta. Casi al final. Aunque claro. No tiene sentido. Si es que. Entonces el pendejo este reclamó. Digo. ¿Por qué me matan? Si yo fui el héroe. ¿Por qué me voy a morir? Pero güey. Es que así es tu personaje. Así está escrito en el guión. Pero no chingue el director. Yo quiero salir vivo. Para hacer más spin-offs de la saga. Así dijo el güey. Y al final me lo salvaron. Que es un personaje que no aporta nada. Es un pendejo. Que sí está en la parte donde salva al mocoso. Pero es tan mal actor. Que dices. Mejor lo hubieran dejado muerto. Definitivamente. Y le reclamó al director. Y por eso sale al final. Forzosamente. Porque no tiene sentido. Que esté vivo. La escena de cierre. De cierre. En la que el Dr. Grant ve a muchos. De cierre. En la que el Dr. Grant ve a muchos de los Terranodons volando. De hecho era la escena de cierre. De la película original. Sí. Esta era la manera en la que terminaba. La original Jurassic Park. Pero la escena se modificó de último minuto. Cambiando a estos por Pelícanos. Porque pensaban que. Era demasiado. El concepto de poner a los Terranodons. Desde un principio. Como diciendo. Ay va a haber más vida después. Y va a haber más películas. No lo querían planear así. Spielberg no lo tenía planeado así. De hecho. Y por eso lo quitaron. Y aquí dijeron. Ah pues hay que hacerlo igualito. No. Chigón. Una de las razones. Por las que el Tiranosaurus. No sale en esta película mucho. Se debe que. El animatrónico. Que utilizaban para el personaje este. Estaba dañado del cuello. Y era demasiado costoso repararlo. Por lo cual lo que hicieron. Pues fue ponerlo como uno más joven. Que se le ha derrotado por el Spinosaurus. Mostrándose de hecho. Como este le rompía el cuello. Claro. Pues ya lo tenía roto el pinche mono. Digo. No pues ya. Que le rompa el cuello. Resulta que todos los dinosaurios rompen los cuellos. Pues no tiene sentido. ¿Por qué? A humanos. A dinosaurios. ¿Qué se creen? ¿Le anizan? ¿O qué? No entiendo. Siempre se quiso oponer a los Terranodons. Desde la primera entrega de la saga. Pero estas ideas. Fueron abandonadas. Debido a los costos. Que se requerían. Muchos de G.I. Muy caro. Pero en fin. Realizándolos como un subplot. De la primera novela. Tomaron la parte del libro. Que no se adaptó en la primera película. Y lo adaptaron en esta. Lo de la gran jaula. Que les quedó de la chingada. Pero bueno. Lo pusieron. De acuerdo al sitio web. De Masari Global. El de la compañía de Jurassic World. John Hammond. De hecho ya había muerto. En el tiempo de los eventos de esta película. Porque si hacen caso mismo al personaje. No lo mencionan. No dicen nada al respecto. Como si no existiera. Y bueno. En esta parte. Pues ya había muerto. Según la historia. Que pusieron después. El body count. O la cantidad de muertos. De esta película. Es de seis. Sí. Seis muertos. Por distintos. Dinosaurios. ¿No? El espinosauros. Y otros más. Pero bueno. Fueron un total de seis. Pero bueno. En conclusión. Lo que se lo mal aquí. ¿Qué fue? Pues. Absolutamente. Todo. Oh sí. Desde que la película. Se tuvo que regrabar dos veces. Que el guión no estuviera listo. Y que todo se hiciera. Pues un chinga. Pues qué podíamos esperar. Respecto a la calidad. Todo salió hecho. Pues con las nalgas. Cosa que es lamentable. Porque muchos teníamos la expectativa. Alta. Respecto a esa tercera película. Pero pues no. No quedó nada bien. Nos dio una chingadera. Claro. De hecho. Gracias a esta película. Mandó al congelador. A la franquicia. Por mucho tiempo. Porque fue tan mala. Que ya ni Spielberg. Quiso producir más. Ni quiso soltar los derechos. Ni nadie quiso hacer otra película. Hasta hace poco. Que salió Jurassic World. Hace unos dos años. O tres años. Entonces ya. Ya de nuevo. La franquicia está de vuelta. Pero gracias a esta película. La dieron en su madre. Definitivamente. Pero en fin. Aquí termina este video muchachos. Pero mencionen. Si han visto la película. Es obvio que sí. La verdad. A pesar de ser la peor. Como dije. Tiene al menos algunas cosas. Referencias a la saga. Y al tener el personaje original. De vuelta. Y cameos de la otra actriz. Pues eso es lo que lo hace. Rescatable de cierta manera. Fuera de esto. Es un total pinche y bodro. Pero bueno. Tras saber. Todos estos datos. Queda más que claro. Porque quedó así de jodida. Pues la hicieron. Sin tener nada concreto. O un producto de calidad. No lo tenían escrito. Pero en fin. Comentan al respecto. De todo esto. Aquí en los respectivos. Pues. Comentarios. Y ya saben. Muchos. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Activen la campanita. Para que siempre les lleguen. Todos los avisos. De todos los contenidos. Que se van subiendo al canal. Hay videos todos los días. Sí. Todos los días. De distintas cosas. Ya sea. De que salió mal. O alguna de noticias. Si es algo muy especial. Pero siempre hay algo que ver aquí. Definitivamente. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias por compartir el video. Esto ayuda mucho. Que el canal siga creciendo. Que la comunidad de Criticsite. Siga creciendo. Y me apoyas mucho a mí. A que siga trayendo este contenido. Pues constantemente. Así que muchas gracias. Por hacer estas dos cosas. Por dar like. Si viste el video. Y también si lo viste. Pues compártelo. En tu Facebook. En tu Twitter. Tus grupos de Whatsapp. Etcétera. Donde lo compartas. Esto ayuda mucho. Así que. Muchas gracias por hacer. Estas dos cosas. Próximas promos. Esté regalando. Algunos códigos. De juegos de Steam. Y de consolas. En el Facebook. De Criticsite. Chequen los fines de semana. Y también. Los voy a dar entre semana. Quizás los miércoles. Para que estén muy atentos. Del Facebook. Siempre hay noticias. También hay dinámicas. Para ganarse pases. Para películas. Siempre hay algo que ver. Definitivamente. En el Facebook. Y próximas promos. Estén regalando coleccionables. Estoy planeando todavía. La promoción. Primero que nada. Estoy pensando. Coleccionables de NECA. O Funkos. Salieron los Funkos. No sé si dar algunos de esos. O de qué tipo de coleccionables. Ustedes díganme. Qué es la idea. O regalar tarjetas de regalo. Que también se me hace más fácil. Por la cosa de los envíos. Entonces. Ustedes digan al respecto. Digan sus ideas. Cuál es lo que podrían regalar. En una próxima promoción. Así que ya saben. Pues coméntenlo. Pero bueno. Ahora sí. Aquí termina este video. Muchachos. Manifiesten al respecto. Compartan el video. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. Subtitulado por Jnkoil. ¡Presista de Baraj!